¿Esta temporada? Sí, quiero Guanajuato. Visitar cada uno de sus pueblos mágicos y comprar alguna artesanía. Quiero tomarme fotos en la parroquia de San Miguel de Allende y en el Mirador de Guanajuato Capital. También ir de compras a León, comer dulces típicos de Celaya y llevarme a casa fresas de Irapuato. Al realizar estas actividades, nos sentimos confiados y seguros que Guanajuato es un destino que cumple con las medidas de sanidad. Sí, quiero Guanajuato. Secretaría de Turismo Gobierno del Estado